El día de hoy un rico pastel de chocolate hecho por mi hija y ya pues ya lo probamos, ya lo partimos, está muy rico y delicioso. Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Mamá Fida. El día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso pastel de chocolate. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Son una media taza de aceite y una taza de leche y tres huevos y pues la harina del pastel. Pues vamos a empezar, vamos a empezar vaciando nuestra harina. Yo utilizo esta que sabe muy rica y deliciosa, pues vamos a abrirla y ahorita se la echamos. Y pues lo vamos a vaciar a nuestro... Pues vamos a vaciarlo a nuestro, a nuestro tazón y pues a vaciarle toda. Pues ya lo que lo hayamos vaciado toda que no queda. Pues ahora le vamos a vaciar la leche lentamente. Y ya que lo hayamos vaciado toda, sí que el aceite, la media taza de aceite. Pues ahora los huevos, ay, aca se me estaba yendo uno, ves, con los huevos hay que empezar. Pues ya luego con el segundo, ya que ya está aquí. Pues ya con el último, el tercero, vamos a volverle... Allá vamos a volver, se lo eche otro y ya. Y ahora con la ayuda de un batidor, lo vamos a hacer manualmente, estarlo batiendo. Pues a seguir batiendo, acompáñame. Súper rápido y que batir... Pues a batirle, súper rápido, súper rápido para no tardarnos tanto. Pues ya que ya están viendo la consistencia, que ya está quedando más o menos, pues a seguirle batiendo rápido para que ya más pronto lo podamos ya echar en el molde. Pues a seguir con la batidora. A toda velocidad. Y una vez que ya lo tenemos bien mezclado, vamos a usar un molde ya engrasado con mantequilla y con harina. Una vez que ya está listo, vamos a pasarlo a nuestro recipiente. Lento para que no vaya a ocurrir un accidente. Una vez que ya lo tenemos así, precalentamos nuestro horno a 360 grados y lo vamos a pasar. Pues sigue a meterlo y ahorita a esperar. Pues a preparar las dos leches porque no tengo la tercera y mi mamá me va a abrir la lata porque no queremos que vaya a ocurrir un accidente, que me corte o que pase algo. Pues vamos a ayudar de abrir la lata, la lata de lechera, leche mezclé. Así. Así. Y se la voy echando. Vamos a agregar solo la mitad. A ver. A ver. A ver. A ver. Un poquito más. Estoy viendo si ya es la mitad. Sí, ya es la mitad. Y pues echársela a esta. Y pues echarle a esta, la mitad. Pues también la mitad. Vamos a estar. Esta no sé cómo medirla, pero ahí veo, ahí me doy la idea de cómo. Bueno, yo creo que ya debe ser la mitad. A ver, un poquito más y ya. Ya debe ser la mitad. Y pues a meterle turbo para que esté listo antes de que el pastel, aunque yo sé que se va a tardar un poquito más el pastel, pero de todas formas, a meterle turbo, amigos. Porque este le tenemos que refrigerar para que dé un más bueno sabor. Y se me olvidaba comentarles. Y si ustedes le quieren echar poquito leche, se la pueden echar. Para que sean las tres leches. Ah, y pues una vez que ya esté así más o menos la consistencia, la vamos a meter al... 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 Yo me estoy trabando, amigos. Al... Al... Al refrigerador. Pues al parecer ya quedó. Pues... Déjalo volver a hacer. Pues para que ustedes mismos vean. Y pues al parecer ya quedó. Cuando... Pues cuando el palillo salga seco, eso quiere decir que nuestro... Que nuestro pan ya está. Y cuando salga con un poco del pan, es que todavía no está y que le faltan minutos. Pues nuestro pan ya que está, vamos a sacarlo. Pues le voy a pedir a mi mamá que si me lo puede sacar. Mamá, ¿me lo puede sacar, por favor? Sí. Está un poco caliente y lo que queremos es que ya enfríen. Así que vamos a... Voltearlo. Vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo. Para desmontar, desmontar nuestro pan. Bueno, vamos a verlo aquí, no me quiero quemar. Sí, ya está saliendo. Muy bien. Así que ya quedó el delicioso pan de caja. Así, vamos a tenerlo aquí un ratito para que se enfríe. Reposándolo. Pues vamos a jugar un ratito, amigos, a los palillos chinos. Y pues vamos a estar picando, picando, picoteando. No sé cómo ustedes lo digan. Pongan en los comentarios cómo ustedes lo dicen normalmente. Y lo único que no se tiene que picar o picotear a las orillas. Porque se puede quebrar y pues a jugar. Pues una vez que ya lo picoteamos como las gallinas, vamos a echarle nuestra, nuestras dos leches que habíamos, que hace ratito habíamos hecho. Ya está, ya después de que estuvieran al refrigerador, ya se lo puedo, ay yo le sigo picoteando. Pero ya después de eso ya se lo vamos a poder echar. ¿Y basta del picote o porque yo ya me pase? Pues echarle las dos leches. Pues vamos a echarle las dos leches con cuidado para no hacer un desastre ni derramar. Y pues vamos a empezar a esplachar. Y pues le voy a tener que pedir ayuda a mi mamá por esto mismo. No pasa nada, así está. Se empieza a tirar para allá, pero está todo perfecto, no pasa nada. Vamos a empezar a ponerlo y lo va a empezar a absorber. Vamos a echarle un poquito más de chocolate morelia para que tenga un sabor más rico. Ya tiene suficiente leche y ahora le vamos a untar arriba. Así como están viendo. Y ya de aquí un poquito de la cuchara y pues se la vamos a echar aquí para que no tengan que derramar y que vaya a haber una tirada. Pues ya por último le vamos a poner unas fresitas. Así, en que las mesas están un poco congeladas, pero no importa. Hay ocurrido aquí un accidente, pero esto me causó risa. Y pues lo vamos a tener aquí y con el vapor del pan se van a ir descongelando. Pues así nos quedó nuestro pastel. Y pues amigos, me ganó la risa y pues como mi mamá me enseñó, tenemos que cocinar con amor para ustedes y para la familia. Y hablando de mi mamá, que pasen mis papás. Pues vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver qué tal. A ver, te voy a ayudar a partirlo. Vamos a probarlo, mmm, se ve rico. Está escurriendo de lechita. Vamos a ver qué tal, qué tal quedó. Bueno. Dicen que el que reparte y reparte le toca la mayor parte. Así que quiero hacer la última. Vamos. ¿Toma el cenadorcito? No, yo así. Yo más sofisticada. Toma. Toma. Muy rico, eh. Sí, güey. Sí, güey, tú también. Ya, yo nomás lo voy a probar así. Porque yo me voy a quedar con todo ese grandote. ¿Qué? Mmm. Está muy delicioso, amigos. Háganlo. La verdad que le queda muy rico y sabe muy delicioso. Muy rico. Pues esto es todo por el día de hoy. Y pues gracias a mi hija, ¿verdad? Que hoy le tocó cocinar a ella su pastelito. Y pues los animamos a que se suscriban a nuestro canal. Y pues que sigan, que sigan compartiendo, ¿verdad? Y poniéndole me gusta. Y pues hasta mi próximo video. ¡Adiós! El día de hoy un rico pastel de chocolate hecho por mi hija. Y ya, pues ya lo probamos, ya lo partimos. Está muy rico y delicioso.